Bienvenidos, bienvenidos amigos, un gusto saludarlos, aquí comienza Reacción en Cadena. Sí, se sigue hablando mientras juega el equipo americanista de Guadalajara, esa es la realidad. Muchos quieren seguir agarrando la derrota de ayer contra el equipo del Necaxa para seguir poniendo en ofrenda al proyecto de Fernando Gago, en donde ya salen las versiones, que esta es la realidad de las Chivas, que fue un espejismo lo de los últimos cinco partidos, que no ganarle a Mazatlán y al equipo necaxista, cuando además viene la parte más complicada del calendario, en donde varios han dicho que le acomodaron el torneo al Guadalajara, que le pusieron la parte más fácil para el arranque de temporada, casi casi para esperar a que llegara Javier el Chicharito Hernández a triunfar de nueva cuenta al fútbol mexicano. Bueno, aparte de toda esta perorata, aparte de todo este discurso fallido constante hacia lo que hoy está de moda, que es madrear, que es putear a las chivas, que es ganar likes, ganar seguidores, ganar interacciones, o como se diga hoy en TikTok, también ganar referentes de esta plataforma digital, madreando al Guadalajara, ¿no? Se puede criticar, y yo lo decía en un video para las plataformas digitales de reacción en cadena, a situaciones específicas, una vez más pollo briseño, el caso de Nene Beltrán, más hasta el huevón del peo Juan Alvarado de ayer, que el Guadalajara a lo mejor no anda. La gran pregunta es, más bien, ¿qué le va a pasar a Chivas? ¿En dónde está situado el proyecto de Guadalajara de cara a los tres clásicos nacionales? ¿De cara a esta parte en el torneo en donde Chivas hoy está lejos de calificar de forma directa? Aunque hay un pelotón ahí, en donde hay cuatro, cinco equipos con una diferencia de cuatro puntos, la realidad es que Chivas va a terminar esta jornada nueve, aunque va a jugar la jornada ocho de fin de semana, recordando el malparido calendario de la Liga MX. Al final del día, las Chivas están ya a dos partidos de poder encontrar, es decir, dos jornadas, seis puntos de poder encontrar una zona realmente de tranquilidad para poderse meter en esa pelea en donde sí pertenece el equipo de Pachuca, que ha sorprendido con la goleada, no solamente a Puebla, sino es el líder jugando de muy buena forma, Monterrey, el caso de Tigres, evidentemente el caso de la América, y Pumas y Cruz Azul, y Sinecaxa, que era un tiro directo de un equipo que está peleando ese séptimo, octavo lugar junto con Toluca, ya no sacaste esos tres puntos, el Guadalajara manda un mensaje muy equivocado, que no está al nivel de esta alta competencia que hoy tiene la Liga MX. Hoy de nueva cuenta, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el verdadero entorno que tiene Guadalajara? Cuando Gago empieza a abrir el paraguas, cuando Gago en conferencia de prensa le molestan ya las preguntas de Javier El Chicharito Hernández, cuando Gago termina entregando el partido por el muchacho Mateo Chávez, porque termina realmente no reaccionando evidentemente a los cambios y necesidades que imperaban, lo de Cowie, por ejemplo, ya está para ser titular, no. Fernando Hierro armó, diseñó bien al equipo de Guadalajara para los dos torneos que ya se sabían que se tenían en la alta competencia, que ya sabía incluso que el rival era el América inmediatamente. El Guadalajara sale con sus detractores poniéndolo como una de sus grandes crisis. La realidad es que Chivas sigue sopesando realmente un nivel futbolístico que no le permite todavía convencer a todos, que no le permite ponerlo en esa alta competencia de la Liga MX y que de nueva cuenta vuelve a confundir a los chivarmanos, vuelve a confundir a los detractores, pero sobre todo vuelve a confundir a sus futbolistas que ya creían de nueva cuenta que estaban para competir por el campeonato y por la CONCACAF y han perdido en Aguascalientes con solamente dos llegadas y con una auténtica defensiva que hace agua en casi todos los partidos. En solamente uno de todos los partidos de esta temporada no han recibido goles. Esas son las chivas de Fernando Bauga, incluso recién goles en la CONCACAF. Bienvenidos, bienvenidos, esto es Reacción en Cadena. Reacción en T sources ¡No!